Bueno, bienvenidos a este nuevo live. Muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Muy agradecida de que nos estén acompañando y de que hayan sacado este espacio para estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de Revit para BIM. Nos va a acompañar nuestro instructor experto en el manejo. Él se llama Juan Diego Pareja. Él es diseñador mecánico y arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y nos ha acompañado durante muchos años colaborándonos como instructor en el manejo de herramientas para la construcción, como consultor y especialista de implementación en BIM. Entonces agradezco muchísimo a Juan Diego también de acompañarnos. Pero antes de iniciar, quiero darles unas recomendaciones. Les agradezco muchísimo si mantenemos el micrófono en modo mute, de manera que no haya ninguna interrupción. Y si tienen alguna inquietud, duda o sugerencia, no lo pueden ir escribiendo en el chat. Una vez Juan Diego termine su intervención, vamos a estar respondiendo todas estas respuestas. ¿Listo? Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Juan Diego, ¿me confirmas si ya estás con nosotros? Sí, ya estoy por acá. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Te escuchamos perfecto. Entonces te doy la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fran. Sí, pues, bueno, de nuevo por acá con IAC. Hacía un rato no estaba con ustedes. Entonces, el motivo, pues, de estar nuevamente en este proceso es una actualización que vamos a hacer sobre el curso que tradicionalmente ya ha sido bandera en el tema BIM para IAC durante todos estos años. En aquella oportunidad, pues, lo hicimos con una versión que era la del momento. Igualmente, estamos retomando ahora con la versión actual, vigente en la actualidad, la versión 2023. Y tiene un enfoque algo diferente y eso es lo que quiero hablarles hoy, pues, durante este live. Déjenme, voy a compartir mi pantalla para que comencemos. Para hacer esto un poco más dinámico, la idea, entonces, es, digamos, que estemos viendo un poco el contenido y haciendo como un paralelo con las cosas que podemos hacer o ver en cada uno de los módulos. De esa manera, pues, se van a llevar una mejor idea de cómo se está desarrollando el curso, que está totalmente fresco, nuevo y basado en la versión 2023. Pero si usted tiene una versión anterior, no se preocupe, va a poder aplicar las mismas herramientas porque, digamos, que la estructura básica de Revit durante todos estos años desde su aparición, pues, digamos, que ha sufrido incrementos o modificaciones o complementos a algunas herramientas, pero en su estructura general y en sus conceptos básicos de cómo se maneja la información, la información, pues, aún sigue, ¿no? Díganme que quisiera era compartir esta otra pantalla, pero un momento, por favor, vamos a cambiar acá. Ahora sí. Vamos a ver. Bueno, me confirman cuando estén, si están viendo mi pantalla. No me está dejando ver las dos pantallas. Gracias, por favor. Ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, comencemos como por acá. Listo. Entonces, la idea es que esta primera parte del curso que estamos desarrollando, pues, tiene una idea fundamental, que es hacernos o conocer todo lo relacionado con las herramientas básicas de Revit. Mire, ya no estamos hablando que Revit en este momento es una novedad, es algo que está empezando a imponerse, es totalmente lo contrario. Ya hace muchos años, desde su aparición por allá, en 2012, que yo lo vine a conocer como en 2014, tal vez, menos, 2002, 2006, 2007. Bueno, en fin, llevo más de 10 años metido con Revit. Toda esta época, todo este tiempo, pues, lo único que hemos hecho es aprender de su metodología. Ahora con las normas BIN y con el concepto plenamente desarrollado, pues, hace que esto que antes era una novedad, hoy en día se nos volvió a los arquitectos y constructores, se nos volvió una necesidad imperiosa de poder estar en un punto donde cada vez es más optimizado el manejo de los recursos, donde la industria de la construcción cada vez es más competida y hay que crear siempre un factor diferenciador. Y, sobre todo, lo que queremos fundamentalmente es tener más certeza de nuestros proyectos, más claridad sobre lo que estamos diseñando, sentir que las ideas que como arquitecto estamos plasmando en realidad son las que está desarrollando el diseño del proyecto, que no sea una sorpresa haberlo construido completamente. Y también como constructores, tener la confianza de que lo que estamos a punto de iniciar una construcción, por eso la segunda parte del curso va hacia esa dirección, ya les explicaré un poco más el concepto. Entonces, esté también plenamente verificada y tengamos la menor cantidad de tropiezos posibles que puedan ser causados por una incertidumbre en los diseños del proyecto. Esa palabra es bastante común que se den en los proyectos. Iniciamos proyectos con un alto margen de incertidumbre, lo cual nos produce también bastantes problemas. Entonces, esta primer parte quiere como empezar a generar en ustedes el conocimiento básico y la experticia necesaria para poder comenzar con el proyecto. Por eso el módulo 1 tiene, espérenme que yo creo que están viendo la pantalla de, confirman por favor, la pantalla, es que esto está trocado, no me quiere, a ver. La diapositiva módulo 1, estamos viendo. Ah, pero, pero estás viendo la presentación de la diapositiva completa, o sea, es que yo creo que están viendo es la, la que es la presentación, o sea, la pantalla del presentador, no la pantalla del. Sí, estamos viendo la pantalla del presentador, sí señor. Ah, ok, listo. Ese es el error que estoy viendo yo acá que con, déjeme entonces, vamos a tocar, volver a cambiar un poco acá. Y, a ver si, si esta vez funciona mejor. Ah, un segundo por favor. No, insiste. Listo, no importa. Vamos a tener que hacerlo así. Listo, entonces, en cuanto al módulo 1. El módulo 1 de, de esta, de este primer curso, pues, básicamente es que discutamos, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Sí, que aprendan a conocer la interfaz de Revit, que sepan que pueden esperar de Revit. Sí, no, no creo que sea el ideal de comenzar uno diciendo comandos de una vez, esto es para esto, esto es para aquello, sino que lo que quiero es que nos aterricemos realmente en lo que podemos lograr con Revit. Cuando uno usa este software, cuando uno en realidad está comenzando con Revit, es, es, digamos que bastante usual tener una, una visión de aproximación al proyecto y muchas veces es de proyectos de otro. Sí, cuando vemos un proyecto como este, lo que hacemos es que, bueno, cómo lo hiciste, cómo es, qué veo, hacia dónde miro. Lo primero es conocer el alcance de Revit, qué podemos hacer y qué no, cómo es su interfaz, cómo se inicia un proyecto, cómo se parte de, de, de cero de un proyecto, qué hacer, qué no hacer, cómo no produzco un daño en un modelo. Ese tipo de cosas son fundamentales a la hora de empezar un, un, un aproximación a un programa. Y para los que ya son usuarios de AutoCAD, podemos hacer un paralelo con AutoCAD para, para que entiendan cuál es, en qué, en qué son similares y en qué se diferencian como concepto, como comandos, porque para muchos van a encontrar algunos elementos acá necesarios o más bien similares a AutoCAD, pero, pero tienen un concepto muy diferente. AutoCAD es un mundo totalmente bidimensional que se puede convertir en un mundo tridimensional, pero esas dimensiones nunca se interlazan entre sí, y nunca se convierten en un mismo ambiente de trabajo. No se puede pasar de una dimensión a otra siendo o manejando la misma información, el mismo diseño. Siempre cuando tenemos un modelo tridimensional en AutoCAD es diferente a los planos del proyecto. Entonces eso, esa separación, esa decisión, realmente lo que nos produce son demoras en el desarrollo de los diseños porque toca estar actualizando un lado y el otro, mientras que acá con este mundo de, de Revit no vamos a tener ese problema, ¿cierto? Entonces la idea es básicamente que conozcamos realmente qué es la interfaz de Revit, cómo es, conocer cada, cada parte de Revit, cómo funciona, cómo se mueve. Y en este módulo 2, entonces empezamos ya a obtener el primer logro, la primera victoria temprana, por llamarlo de alguna manera y por recordar a alguien. Esta primera victoria temprana consistiría en que cojan un modelo de un proyecto, si están trabajando en su oficina, en su compañía y ya tienen modelos de Revit que han recibido por parte de terceros. Entonces entender cómo verlos, cómo obtener información de él, cómo tomar una medida, cómo saber un área, cómo saber de qué material está hecho algo, cómo conocer las especificaciones de cada uno de los aspectos del proyecto. Cosa que es bien sencilla realmente, pero cuando uno no conoce un proyecto, pues se ve abocado fácilmente a no entender cómo hacerlo y cómo saber interactuar, cómo pasar de una, dos, de dos dimensiones a tres dimensiones rápidamente, cómo hacerlo sin, sin, con la confianza de que lo que estamos trabajando en este momento, si es la información que esperamos obtener. Eso es muy importante. En este caso yo tengo ya como un plano, como ven acá de una parte de una edificación, cómo trasladarme hacia otro ambiente diferente en una visual 3D y lograr empezar a obtener información de cada uno de los componentes. Digamos que la gracia fundamental de Revit que vamos a explorar y van a poder, gracias a esta mecánica de los videos, le pueden repetir una y otra vez cada lección. Entonces eso les va a facilitar a todos que a través del desarrollo de un modelo de proyecto similar a hacer algo así, puedan obtener información y puedan decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Este elemento qué es? Yo puedo obtener esta información acá y saber qué tipo de puerta es, sus dimensiones generales, si existe algún fabricante del cual es responsable esta puerta o quisiera saber eventualmente esta columna de qué material es. Aquí veo que tiene que esto que estoy tocando no es una columna, sino que es un revoque, es un material de acabado o un sustrato que me está mejorando el acabado que pueda tener el vaciado de una columna. Entonces esta parte de comenzar ustedes a entender Revit desde lo básico con un concepto totalmente basado en BIM, porque eso es muy importante. Si no entendemos que estos conceptos y estos manejos de Revit no los hacemos a través de la metodología BIM de entrada, va a ser muy complicado más adelante tratar de volver y conectar todo lo que aprendieron de comandos y cosas con BIM, lo cual le sucede mucho a usuarios de software de modelado tridimensional bastante populares tipo SketchUp, que siendo pues una bestialidad de programa capaz de modelar cosas muy rápidamente y obtener visualizaciones vendedoras buenas realmente que no se pueden menospreciar, pero tienen un problema que se empiezan a alejar de la técnica constructiva y en realidad la técnica y la arquitectura van de la mano porque pues la arquitectura propone ideas y la técnica las construye. Entonces el lenguaje técnico es algo que tiene que estar del lado nuestro como arquitectos y tenemos que trabajar con él y entender cómo fácilmente cómo desarrollar muros y cómo entender su relación dimensional entre ellos para poder tratar de controlar los espacios o tomar un elemento como este y convertir esto realmente en un parámetro de trabajo que nos permita, miren que esto ya no es, esto ya se vuelve paramétrico realmente, esto ya es un valor y tiene un nombre que se llama anchos y de esa manera yo podría crear parámetros en mis proyectos y empezar a controlarlos un poco más profesionalmente o podría tomar un muro como este que es un muro sencillo, editarlo y empezar a convertirlo en un muro multicapa que nos permita insertar o elementos de distintas materiales. Fíjense que cuando uno trabaja con este tipo de cosas es posible Revit que nos dé las cantidades de materiales o elementos que hacen parte del proyecto. Si no lo logramos hacer así de entrada y planificar es muy probable que el modelo no sirva realmente para el objetivo planteado. Hay una frase en el mundo BIM, esa frase pues en lo que he podido conocerse la Chaca en la Universidad de Stanford que dice comience con el final en mente. Eso qué significa en el mundo BIM o para el mundo BIM qué significado puede tener. Básicamente que antes de comenzar a modelar definamos para qué vamos a utilizar ese modelo. Muchas compañías, muchas firmas de arquitectura, perdón un segundo, contratan a expertos o modeladores para que les haga sus proyectos. Pero tienen el problema de que esos modelos si no fueron contratados con objetivos y su compañía no está en capacidad ni conocimiento de gestionar esa información probablemente le va a servir de muy poco. Lo van a ver tridimensionalmente, es algo que sí muy interesante y es uno de los primeros beneficios de BIM y del modelado con Revit es poder entender el proyecto de una mejor manera. Porque fíjense en ustedes la mecánica de las cosas. Cuando uno como arquitecto proyecta está pensando tridimensionalmente pero luego lo tiene que expresar al final cuando está sacando sus planos en eso, en planos, en dos dimensiones. Y tiene que lograr con dos dimensiones representar tres. Y eso es un problema realmente porque esa disminución de dimensiones para representarlas de la manera más simple posible hace que se pierda un montón de información y es ahí en donde nuestros proyectos pues se separan un poco a la hora de construirlos de lo que hemos diseñado. Las compañías constructoras contratan un tercero, usted tiene un modelo en su oficina pero no puede lograr obtener toda la información que puede obtenerse de un modelo correctamente bien diseñado y modelado con BIM. Entonces este primer curso nos va a dar esas herramientas fundamentales para que aprendamos a crear un material, aplicarlo y poder realmente ver, miren que aquí ya con solo aplicar esto, yo ya sé que este muro todavía no he definido qué es, pero ya sé qué material es este. Bien, esto puede que suene muy, digamos, propósito exagerado en las primeras etapas de diseño de un proyecto, lo cual pues puede ser cierto, pero si no estamos enfocados desde que estamos comenzando el diseño del proyecto para saber que en algún momento dado tenemos que empezar a especificarlo técnicamente, pues no vamos a poder lograr realmente lo que estamos, al final lo que queremos. Miren, estos proyectos que estoy mostrándoles, pues este curiosamente es un proyecto mucho más reciente que este, que este proyecto es un proyecto de más de 10 años de modelado con Revit. Esto fue hecho quizás en una versión 2013, 2014 de Revit, sí, por eso pues tarda un poco porque está recién actualizado, pero digamos que este tipo de modelos permiten, a pesar del paso de los años, comprender fundamentalmente cómo es el proyecto. Incluso si ustedes, por ejemplo, tienen la posibilidad de ser el, entregarle al usuario finalmente o a la hora de ofrecer su proyecto, pudieran establecer con él que como parte de entregas, como un valor agregado a su diseño, ustedes puedan entregarle, digamos, un modelo BIM para gestionar la edificación, que yo creo que eso es lo que se viene, porque el valor último de vino donde más se obtienen beneficios es cuando lo que hacemos, el modelo se va a usar para, para la construcción del proyecto, ya, y para, perdón, para la administración del proyecto, para administrar el proyecto. Eso realmente es un enorme beneficio porque una, digamos, un conjunto residencial, una, digamos, una unidad de vivienda como esta, la administración, le sería muy útil poder contar con este tipo de modelos para trabajar todo el tema de el mantenimiento de las edificaciones. Entonces, aquí podríamos ver todas las partes del proyecto, incluso si se desarrolla toda la parte, toda la técnica de MEP, que es Mechanical, Electrical and Plumbing, todos los otros componentes de Revit, que serían cursos que vamos a poder ver más adelante, a una vez superemos estas dos etapas que estamos promoviendo el día de hoy. Entonces, van a poder tener el edificio completo con todas sus instalaciones y coordinados técnicamente. Me disculparán ustedes, pero pues estoy saliendo de una gripa, comillas. Bien, entonces, la idea con esto es poder trabajar sin ninguna dificultad modelos de otros, verlos, obtener información, saber qué es esto, cómo poder crear etiquetas o ver la información. Todo está acá que puede ser tan colorido o no como se quiera. Yo tengo una frase ahí que, digamos, un plano en AutoCAD puede ser muy atractivo, muy bonito, porque ya nos hemos acostumbrado a esa estética, ¿no? Y hemos cerrado un poco el tema con Revit diciendo que produce planos feos. Yo creo que Revit no produce planos feos. Yo creo que con AutoCAD también se pueden producir planos feos. De hecho, son muy feos. En AutoCAD se ven bonitos impresos. En Revit puede pasar ambas cosas. Pueden ser planos muy estéticos desde el punto de vista de estando digitales, porque la idea es cada vez imprimir menos. Ya todos estos años que hemos pasado como consultores y que hemos implementado BIM en compañía de IAC, en más de 10 compañías, ya gran cantidad de ellas ya no están imprimiendo planos. Están trabajando con dispositivos móviles en obra, viendo planos en PDF. De hecho, ya como pueden ver acá, ya hay una forma de exportar directamente. Perdón, nuevamente. De Revit, salir de una vez ya de forma nativa a PDF. Ya no hay que buscar una impresora digital que nos convierta a los planos. Bien, entonces este primer módulo, como les decía, es esa parte interesante que nos va a permitir adaptarnos un poco. En el siguiente, nos vamos a meter con detenimiento, ¿sí? Y con toda la calma necesaria para comprender el comando más importante de todos los muros. Porque igual, o sea, puede ser, usted me dirá que los otros componentes, que columnas, que la estructura, todo es súper importante, pero todo proyecto nace es definiendo espacialidades con muros. La ventaja que tiene, si no está, sea cual sea, si usted es arquitecto y su método proyectual lo tiene muy definido con AutoCAD y se siente con la confianza, pues mi sugerencia es migre prontamente a hacer eso mismo que hace en AutoCAD en Revit, porque realmente puede hacer eso mismo y mucho más, mucho más potente. Si está acostumbrado a, inicialmente, trabajar en dos dimensiones, de igual manera lo puede lograr en Revit, pero con la tranquilidad que está a la vez generando tres dimensiones. No tiene que ser, Revit no le obliga a usted a sacrificar absolutamente nada del proyecto, de cómo usted ha trabajado. Yo, en mis proyectos, he aprendido, básicamente, a quedarme con Revit. Yo AutoCAD lo utilizo hoy en día únicamente para importar topografías de topógrafos que aún me entregan en caso. Pero ya hay nuevas tecnologías para levantamiento topográfico, mucho más precisas, pues, que las tradicionales, que pueden entregarnos nubes de puntos, y eso sería genial poder empezar a usar directamente ese tipo de cosas. Entonces, ya el CAD, pues, sigue siendo una herramienta para evaluar una geometría muy básica, euclidiana, generalmente, de ese tipo. Pero Revit nos permitiría igual todo esto. Entonces, trabajaríamos con todos los muros, aprenderíamos de una vez a crear ejes, a crear niveles, entender cómo hacer una estructura fundamental. La estructura de proyectos iniciales es una estructura de predimensionamiento. Cuando estamos en acuerdo, de acuerdo con nuestro ingeniero estructural del proyecto, que nos da unas pautas de luces, distancias, secciones, especificaciones, en fin, podemos aplicarlas y no necesariamente tenemos que meternos a hacer una estructura con un modelo analítico de entrada. Podemos hacer una estructura que proponga, que sea una propuesta estructural hacia el ingeniero del proyecto, y eso nos va a permitir que desde el muy, muy fácil, muy temprano del proyecto, estemos considerándolo todo empaquetado de una manera mucho más, se me escapa la palabra, mucho más integral, tal vez podría ser, donde tengamos todos los aspectos desde lo poético que puede ser la arquitectura hasta lo técnico, incluso lo financiero, porque no podemos, digamos, desperdiciar la oportunidad que nos brinda Revit, que fácilmente uno puede obtener, puede estar controlando elementos como este. Yo tengo de una vez mi listado de puertas de mi proyecto, las tengo acá y si necesito identificar alguna en el proyecto, él me la muestra inmediatamente. Mira, ahí la escogí de la tabla y me la está mostrando acá qué tipo de puerta es. Entonces, y este tipo de elementos de representación, pues seguramente también va a poder personalizarlos. Sí, estos son componentes del proyecto que se pueden ajustar fácilmente y yo puedo definir qué es cada cosa, qué es cada dimensión, puedo cambiarlo. Si no me parece, si no estoy de acuerdo con esto, yo digo, pues bueno, esto no me está gustando aquí para nada. Yo voy a transformar este elemento aquí y voy a decir que esto no va de esta manera. Si se fijan ustedes, lo que están viendo en este momento, es bastante similar a lo que puede ser, digamos, un AutoCAD, ¿cierto? Que nos permite como hacer estas cosas de una manera muy, muy sencilla. Entonces, voy a hacer aquí un cambio solamente para que lo veamos. Supongamos que yo ya quiero hacer esto. Entonces, simplemente digo donde quiero que lo inserte y de una vez actualicé todo. Miren, ya todos los elementos de puerta ya quedaron actualizados con ese cambio sutil que yo realicé. Así me vaya para el nivel 1 y que no estaba en él. Y miren que todo lo que sea puerta ya quedó actualizado así. Esa es la manera sencilla y básica de trabajar con Revit, donde yo puedo identificar cada elemento. Puedo, con solo hacer un cambio en uno de ellos, lo tengo en todos lados. Ese es como un poco el concepto de bloques que maneja AutoCAD, pero vamos a poder hacerlo todo desde esa perspectiva. Bien, entonces, creando estructuras, creamos pisos, aprendemos a trabajar la circulación vertical en proyectos. En este tipo de proyectos sí que es fundamental pensar de esta manera. Se me perdió. Pum, pum. ¿Qué te hiciste? Va a estar por aquí. En este tipo de proyectos sí que es importante el concepto de circulación vertical, porque la correspondencia estructural, la correspondencia de los elementos que circulan verticalmente en la edificación es fundamental poderla tener. Si no lo hacemos, lo que va a pasar es que vamos a tener problemas a la hora de construir la edificación, pero uno puede ver elementos acá como los buitrones que suben en el proyecto y podría llegar a controlar, a verificar si están circulando a lo largo de todo el proyecto y hacer la coordinación técnica con todas las instalaciones, saber el área que ocupan, que no ocupan. Puedo controlar las áreas perfectamente entre una y otra parte de la edificación. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que le saquemos partido a esto. Pasando al módulo 4, vamos a decir, bueno, ya tenemos el proyecto, hemos hecho muros, tenemos la volumetría general del proyecto, hemos logrado hacer áreas, tenemos niveles, alturas. Yo creo que puedo sacar cantidades básicas para aportarle al presupuesto del proyecto esa información. suele ser que bajo métodos tradicionales con AutoCAD, que todavía hay mucha gente de presupuestos trabajando de esa manera, son expertos en codicaciones y en fórmulas de geometría, de volúmenes, de cálculo de volúmenes, y suelen también tener una gran colección de resaltadores de colores. Entonces, este tipo de asignación de materiales de especificaciones no solo logra que usted como arquitecto asegure la expresión correcta del edificio según sus proyectos, según su diseño, según su concepto, sino que usted como constructor también va a estar seguro de que lo que se plasmó en el diseño arquitectónico es lo que usted va a construir. Y si usted tiene la potestad, la necesidad de cambiar un material, no tiene que, digamos, recalcular todo, sino cambia la asignación del material y analiza el impacto que tiene eso en el proyecto, porque a veces los cambios de materiales implican cambios también de dimensiones, ¿cierto? No es lo mismo aplicar, no sé, un revoque para exteriores o que no voy a aplicar un revoque, simplemente que voy a hacer una mampostería a la vista. Entonces, esas implicaciones, incluso podría analizar temas técnicos más allá de lo arquitectónico como juntas de construcción y ese tipo de cosas que no hay por qué renunciar a ella. Todos esos temas se pueden ir empezando a plasmar en diseños desde etapas muy tempranas. Mire, si usted es un arquitecto o un diseñador o un constructor de proyectos de pequeño formato, como casas, como esta que estamos, que estemos viendo por acá, que, digamos, voy a cerrar este edificio ya. Este proyecto. Entonces, si usted está con este tipo de proyectos y los está, digamos, que trabajando proyectos de pequeño formato, es muy importante también que por no ser de pequeño formato, no tiene, o cree usted que BIN no le va a aportar al proyecto decididamente. Pues, créame que BIN le aporta demasiado a su proyecto, le va a permitir manejar un concepto y una claridad con su cliente totalmente sobre lo que usted está esperando obtener o lo que el cliente está esperando obtener. Le aterriza la expectativa, pueden descubrir cosas. Recién estuve mirando un proyecto de una persona muy cercana y me decía que habían descubierto que era necesario agregarle, como en un semisótano, 80 metros nuevos a una casa que estaban construyendo. Es una exageración. Y eso simplemente fue producto de una mala lectura de un plano topográfico que hizo el arquitecto del proyecto porque no lo visualizó adecuadamente. Mientras que uno con un proyecto, digamos, representado de esta manera, haciendo esto una casa de escasos 500 metros cuadrados, que se sienten que es una buena casa, pues le va a permitir... Vamos a ver, aquí me está pidiendo que... Ahora sí. Es que estamos... Es que tiene un AutoCAD ahí, no lo recordaba. Entonces, miren que yo aquí... Ah, bueno, aprovecho. Aquí tenemos un AutoCAD mezclado con un proyecto de Reddit. Y miren, por ejemplo, las situaciones de los proyectos de AutoCAD. Este es un levantamiento topográfico y pueden observar cómo se comporta, que siempre va a ser más complejo. Estas son las curvas de nivel, pero los AutoCAD producen este tipo de cosas. Probablemente esto era un punto o una línea corta, pero miren lo que se le convierte. Entonces, yo no tengo problema. Yo voy a apagar esto para poder ver mi proyecto adecuadamente. Entonces, aquí tengo el proyecto. Son tres edificios. Esta casa se diseñó y se modeló siendo tres edificaciones. Una parte, cada una de las partes. Es este módulo, el que estábamos viendo anteriormente era este otro módulo. Y un tercer módulo, que por muy sencillo que es, hace parte del proyecto y es mejor manejarlo para generar la información de construcción de esta manera. Entonces, la idea es que en nuestro curso podamos enfocarnos en generar información de esta manera para que ustedes puedan expresar su proyecto y producir información técnica de esta naturaleza. O sea, esto es información realmente técnica. Aquí no están perdiendo nada, digamos, desde la expresión, sino que si lo desarrollan correctamente el modelo, pues van a poder tener datos o secciones como esta, que finalmente yo puedo convertir en planos como este. Este plano es muy interesante porque estoy combinando información de AutoCAD. ¿Sí? Si lo observan, aquí hay cosas de AutoCAD con elementos de Revit, que este es el proyecto. Y pueden generar planos de cada uno de los niveles adecuadamente, secciones, también pueden generar las fachadas del proyecto, se generan automáticamente. Si hacen un cambio en la volumetría del proyecto, no tienen que preocuparse por actualizarlo en nada más. Y al final, pues pueden generar elementos como este, donde yo puedo saber cada área, el edificio, este cuadro de áreas, pues está por desarrollarse aún, simplemente se está aproximando. Pero yo puedo saber con cada colorcito qué área es. Y las tengo numeradas y etiquetadas y todo esto está relacionado realmente. Ninguna cosa está separada de la otra. En el caso en que yo cambie alguna área, modifique alguna parte del proyecto, se va a ver afectado mi cuadro de áreas y por supuesto el total. ¿De acuerdo? Entonces, el primer curso básicamente los empieza a llevar a la búsqueda de este tipo de elementos. ¿Cierto? Por eso, todo lo que hemos visto acá de crear en el módulo anterior, sobre todo aquí, de crear muros, espacios, alturas, ejes, niveles, estructura básica, pisos, ¿sí? Busca generar como la base necesaria para yo después empezar a desarrollarlo de mejor manera y más, con más nivel de detalle técnico que me permita establecer los materiales, componentes a mi proyecto, como mobiliario, como algún tipo de ventana específica. Hoy estamos llenos de sitios web en donde hay una gran cantidad de elementos para descargar. Y si los manejamos todos con el concepto BIN en el momento, sea un proyecto personal, o sea un proyecto para un tercero, o sea un proyecto en mi compañía, en donde ya hay un sistema, una metodología BIN implementada, pues van a poder comprender mejor cuál es el proceso BIN que están llevando en su organización y como todo esto está enfocado al concepto BIN, seguramente ese modelo que en algún momento contrataron ustedes a un tercero para que lo realizara, pues le van a poder hacer una auditoría con mayor criterio, no solo técnico, constructivo, que ese es su campo donde ustedes son seguramente unos expertos, sino también en el tema BIN. Y van a poder preguntarse, ¿el objetivo de este modelo cuál es? ¿Para qué lo contratamos? ¿Qué estamos esperando lograr con él? Cuando definan eso, se devuelven y miran si el modelo que está cumpliendo eso para lo cual es, o lo esperado, lo que ustedes están esperando obtener. Entonces este módulo 4, pues les permite crear todo ese tipo de materiales. Luego pasamos a un módulo 5, pero nos enfocamos en este tema, ¿cierto? Empezar a trabajar cosas como las fachadas en vidrio, los cielos falsos, los techos, los techos desde el punto de vista incluso estructural, en este modelo, pues a pesar de ser muy sencillo, tiene elementos de cubierta que aquí, como esto es un modelo completo, ahí se perciben de alguna manera, pero se ven las searchas del proyecto y hay dos tipos de searchas y estructuras asociadas que ahí se perciben como en forma, llamémoslo fantasmagórica o traslúcida, la cubierta apenas yo selecciono el modelo. Ya ven, todo este tipo de cosas y incluso, por ejemplo, esta pérgola, cómo lograr esta pérgola, esta estructura, luego hacer todo este, esta parte que funciona como unas, como una especie de aletas que me van a generar una sombra y me van a teñir el piso, que incluso acá lo percibo, miren, la sombra proyectada, como se ve ahí, pues me deja ver sobre el piso en este otro nivel de representación, porque este es otro tema, tenemos diferentes niveles de representación. Yo aquí puedo ver incluso cosas como la posición relativa del sol en un momento determinado para mi proyecto, ¿sí? Entonces yo activo aquí el estudio solar y pues puedo observar realmente cómo está el sol incidiendo en mi proyecto adecuadamente. Déjenme, Solar Studio Zoom Pad On que no lo tenía apagado, véanlo ahí, voy a apagar acá, listo, entonces yo aquí puedo ver mi proyecto, presentarlo en una determinada hora del día. Esto no, no crean que es algo sumamente complejo, basta que, con que vamos avanzando en el curso y van descubriendo la manera en que todo esto se realiza. ¿Ya? Un módulo 6, pues nos vamos a enfocar en más en documentar en el proyecto, la parte anterior nos llevó a entender que era Revit, cómo ver un modelo ya hecho, qué puedo hacer con Revit y qué no, luego me enfoco en cómo modelar los componentes de mi proyecto y ya en este módulo 6 me enfoco en cómo obtener la primera información de mi proyecto. incluso si tienen ya un modelo creado van a poder hacer planos de él, entonces es muy importante porque a pesar de que no tengan una gran trayectoria con el molado de Rey, pero pueden empezar a beneficiarse de él, de obtener información, de crear secciones, hacer detalles y complementar la información que pueda estar haciendo falta en sus proyectos y disminuir lo que mencioné al principio, que es la incertidumbre del proyecto, y la incertidumbre del proyecto es información que no se especificó técnicamente por parte del diseñador respectivo, entonces toda esta situación pues la vamos a empezar a paliar un poco con este módulo 6 y esto sería el primer curso nuestro, sería en muy pocas horas de realmente dedicación, pero yo insisto en algo también que no he insistido hoy, pero siempre en mis cursos lo digo, es que no tema volver a empezar, siempre la repetición, la dedicación, es la parte que va a hacernos realmente expertos a cada uno de nosotros, pero reflexionemos sobre algo de que dije sí al principio, BIN no solo es el futuro, es el presente, entonces es importante para nuestro desarrollo profesional estar muy bien en esto y hacer parte de cualquier organización, por lo tanto una vez tengamos un modelo desarrollado adecuadamente vamos a pasar a una siguiente parte que es vital, es la parte del modelado arquitectónico BIN pero para preconstrucción, o sea, ya tenemos un modelo, ya lo que necesitamos empezar es a trabajar información para nuestro proyecto, entonces esta parte podría tratarse de la primera, del primer curso realmente porque después es el tema de la topografía, la georreferenciación, cosa que pudimos ver acá si lo miran ustedes en este modelo, en esta parte pues aquí estoy, que estoy relacionando un plano de CAD de un topógrafo que tiene coordenadas con coordenadas de mi proyecto, ¿sí ven? Entonces, si yo, si yo logro, digamos, hacer que mi proyecto, mire, pase esto, yo tengo, esta es la coordenada del plano topográfico y mire que con esta herramienta de posicionamiento estoy rectificando las coordenadas del levantamiento topográfico, eso quiere decir que este modelo está georreferenciado, o sea, yo puedo darle todos los puntos a una comisión topográfica para que me haga un alineamiento de ejes, me empiece a ubicar mi proyecto y estar seguro de la ubicación del proyecto en el lote, ese tema es bien importante pero tiene cierta complejidad, entonces, tomamos la decisión de dejar que ustedes más bien cojan confianza con Revit, entiendan cómo controlo los espacios, cómo manejo un modelo vinculado, con relación a un modelo topográfico para, ya así, cuando estén un poco más tranquilos, en ese aspecto nos enfoquemos en elementos un poco más complejos que es crear una topografía desde cero, topografías a partir de un archivo de CAD con georreferenciación que es lo que acabamos de ver, entonces van a poder tenerlo paso a paso, ahí vamos a explorar distintas alternativas dependiendo de cómo les entreguen el plano arquitectónico, si está orientado con el norte o no, si cómo corregir errores de AutoCAD, a veces los topógrafos entregan, cada uno puede tener su estilo de entrega o su software que entregan las cosas de manera diferente, entonces en este, en este módulo vamos a explorar digamos las variantes principales, pues porque decir que todas va a ser imposible, pero vamos a tratar de que entiendan bien el abordaje de cómo debía hacerse la implantación del proyecto, cómo encuentro ese nivel adecuado, cómo verifico, cómo empiezo a modificar la topografía para que quede adaptada a mi proyecto, quizás en un, el ideal en futuro es que podamos vincular incluso Civil 3D como parte del flujo de trabajo realmente con mayor precisión, pero en etapas tempranas de proyecto yo puedo saber acá cuál es el volumen de tierra que estoy manejando, cuál es el tratar de buscar el equilibrio entre lo que tengo que excavar y lo que tengo que llenar en mi proyecto, ese sería el ideal siempre pues que busca la construcción para sus proyectos, entonces cada, cada módulo pues tiene su contenido y también tienen sus objetivos a cumplir, entonces este primer módulo es bastante técnico en ese aspecto. Lo mismo que el segundo, a pesar de que ya vimos materiales, pero aquí vamos a empezar a hablar de, y asociar un poco al concepto BIN para que generen su librería de materiales, la tengan centralizada, todos los que hagan parte de su organización puedan acceder a ella y trabajar con la misma denominación de materiales, eso busca paliar un poco los problemas de AutoCAD y de Revit, porque créanme que en Revit pueden aparecer cuatro tipos de muros de nombre distinto, pero con el mismo criterio, la misma especificación de muro, pues esos son problemas que tenemos que buscar cómo evitarlos con una estrategia organizacional, el ideal sería es que implementen BIN en su compañía, no es un misterio, no es un BIN, la implementación de BIN hoy en día es bastante sencilla comparada con años anteriores que era todo un poco más oscuro, puesto que ya hoy tenemos unas guías muy claras y una serie de objetivos que cumplir y con parte de autotrabajo de la organización puede darse. Lo más complejo de implementar BIN suele estar, suelen ser ustedes mismos, porque las compañías tienen muchos años de estar trabajando de una manera exitosa, lo cual puede ser un argumento poderoso, pero BIN implica ciertos cambios culturales de la organización y eso hace que sea todo un poco más difícil. Luego vamos a hablar de más a fondo, más en profundidad, bueno, perdón, me salté de muros avanzado. Bueno, en muros, como les decía, es el comando fundamental para el mundo Revit, entonces lo que tengamos que aprender de allí lo hacemos en el primer módulo, pero en este segundo vamos a explorar todos los detalles, lo mismo que con las estructuras, vamos a ver estructuras mucho más en profundidad, incluso metálicas, lo mismo que vamos a crear también tipos de escaleras personalizadas y barandillas personalizadas, va a ser muy interesante y en este módulo 3 nos vamos a enfocar en obtener más información, en gestión avanzada de las áreas, digamos, una estrategia para el nombrado de los espacios, que más que en Revit es mucho más poderoso el concepto de ponerle cocina, sala, comedor, en AutoCAD solo un texto en el mundo de Revit puede contener un montón de información como a nivel de metadatos que les puede dar mucha o acelerar mucho el desarrollo de sus diseños o la obtención de información de los diseños y aprenderemos a crear parámetros, lo cual también es bastante importante. Luego, en el módulo 4 pues vamos a hablar ya de la personalización, ya usted tiene su oficina, tiene un estilo que desarrolló en AutoCAD, tiene una imagen incorporativa alrededor de los documentos de obra pues lo vamos a lograr acá. Vamos a hacer que todo esto quede personalizado, organizado, que prácticamente no se perciba una transición de cada Revit de punto de vista en los documentos de obra de los cuales sus clientes o la departamento de construcción de su organización esté acostumbrado a recibir. Va a seguir recibiendo eso mismo y mucho más información, lo cual va a generar pues una enorme satisfacción y un beneficio muy grande para su compañía. El método básico es de alguna forma similar a lo que hemos visto y vamos a plantear crear primero pues una parte donde explico cómo opera cada comando, qué hace, qué no hace, cómo me muevo y lo vamos aplicando conforme vamos a desarrollar un ejercicio para los cuales van a tener también algunos archivos, algunos archivos que nosotros denominamos dataset, que son esos archivos base que le va a permitir que su pantalla se vea igual a la mía, va a permitir que las familias incorporadas y todo este tipo de cosas mientras dominan cómo hacerlo, cómo incorporarlas, pues también las tengan. Entonces, lo cual asegura que cuando ustedes estén listos o más bien asegura que ustedes se preparen para el inicio del curso, lo cual pues también tendremos un instructivo inicial como para lograr eso. Versiones, ojalá tengan la más nueva posible porque pues el ideal es que estemos en la 2023 todos, pero versiones de 2020 a 2023 son bastante similares, extraño aún la versión 2018 de Reddit que tenía un componente fascinante sobre estructuras que era genial, lo sigue, creo que lo tiene, pero es de un desarrollo de un tercero y lo venden, creo que es bastante costoso y después hablaré alguna vez sobre él. bueno, básicamente esto es lo que queremos hacer, ofrecerles a ustedes, esperamos que, o estamos más bien seguros que este nuevo curso, esta nueva versión de Reddit básico que lo va a convertir en un experto en modelado arquitectónico y en desarrollar el modelo para preconstrucción va a ser de gran utilidad, le va a permitir incorporarse sin estar centrado en temas BIN y discursos de BIN y normas y cosas que tal vez confunden al inicio pero va a estar hecho todo para que puedan trabajar e inscribirse en su organización bajo conceptos BIN de la norma ISO 19.650 es el concepto que estaremos trabajando en este curso así que pues les doy las gracias a todos por estar hoy acá y pues espero que sí sea del agrado de ustedes les sirva mucho y pues ya conocen ya oías es una compañía de muchos años de estar en el mercado y siempre hemos dado lo mejor para nuestros clientes entonces esperamos que esto siga siendo así bueno pues si quieren podemos pasar si tienen alguna pregunta o no sé Franci que tienes en mente podemos continuar con la siguiente parte claro que sí muchas gracias Juan Diego por tu explicación todo muy claro tenemos un par de preguntas voy a empezar a hacerlas unas las responderé yo otras pues si te las dejaré a ti pregunta el usuario Rappradom esta grabación será compartida si señor el día de mañana esperamos cargar las memorias de este live en nuestra página de YouTube que nos pueden encontrar como Academia C Academia con doble D pregunta Jorge los que hicimos el curso de experto en modelado arquitectónico BIM podemos hacer el curso de actualización gratis Jorge si cuentas con el acceso activo si tienes la suscripción activa si puedes acceder de manera gratuita al curso de actualización sin embargo pues te estaré comentando novedades los estaremos comentando a través de nuestras redes sociales para Rappradom nuevamente que quiere hacer el curso uno de nuestros asesores estará contactando contigo para darte toda la información acerca de este curso Natalia Giraldo nos pregunta ¿hay algún módulo que se enfoque en las cantidades para realizar presupuestos? bueno esa creo que es para mí mira si ese es tu interés entonces hay varios elementos a analizar allí lo primero es que vas a descubrir cómo debe estar hecho un modelo para poder que puedas obtener cantidades de él si la geometría si el volumen o el objeto no tiene las dimensiones correctas no está hecho con el conocimiento de la experticia técnica de cómo debía hacerse entonces probablemente no podría servirte para obtener cantidades de él si podemos generar tablas de cantidades aprenderemos a obtener a establecer que cómo sacar la cantidad de un determinado elemento en el sistema de unidades que necesites y con el número de decimales que quieras eso lo vamos a hacer va a haber el video respectivo pero lo fundamental es que vas a poder aprender si vas a modelar que no sería tal vez su tarea si eres presupuesto sino que te vas vas a ser usuaria de modelos pero el conocer cómo se hace algo te va a ayudar a entender si la información que vas a obtener es correcta o no listo Francia perfecto nos pregunta Adrián Rivera esa también es para ti ¿se puede usar Revit para la modelación de construcciones en seco sistema de steel frame? sí por supuesto es que yo creo que toda la construcción va a ser tendiente hacia allá ese tipo ese tipo de construcciones de hecho incluso fíjense que Revit es un producto norteamericano y tu pregunta va orientada hacia allá Revit es un software hecho California básicamente aunque su origen no es de Autodex pero es un software que va hacia el futuro de la construcción que la construcción quiere ir hacia la industria 4.0 que busca el ensamble de los proyectos o sea la construcción en un lugar y el ensamble en otro eso y entonces la respuesta es sí totalmente perfecto y Rafael nos pregunta ¿el curso tiene algún ejercicio de coordinación? pues no lo tiene realmente porque estamos hablando de que el desarrollo de la estructura básicamente se hace paralelo por el arquitecto pero es fácilmente pero te da la base para cuando necesites hacerlo la coordinación técnica funciona bien si los modelos que estás usando para ese propósito están también bien desarrollados o bajo el mismo concepto porque pasa mucho en las compañías que entonces cada especialista en la disciplina técnica hace una cosa diferente a la otra y después cuesta mucho trabajo integrar las edificaciones o estar seguro de que comparten todos los ejes y los mismos puntos pero te va a dar las bases y prontamente seguro vamos a tener un curso relacionado con el tema de coordinación porque la coordinación técnica requiere herramientas de Autodex también como Navis WorkManage aunque Revit tiene un apartado donde me permite hacer una coordinación muy fundamental Muchas gracias Juana Bello nos dice bueno buenos días me gustaría saber si han contemplado dictar cursos de Revit dirigidos al componente eléctrico claro que sí nosotros siempre estamos atentos de las necesidades que tengan nuestros clientes para generar este tipo de contenidos entonces realmente estamos trabajando en la creación de más contenidos en todas las áreas de aplicación de las herramientas te invito entonces Juana y pues demás asistentes que estén pendientes de nuestras redes para cuando estemos anunciando el lanzamiento de estos cursos Natalia nos pregunta Revit solo está enfocado en la industria de la construcción civil y arquitectónico bueno es una pregunta yo la entiendo un poco digamos no porque digamos otras disciplinas como la mencionada anteriormente la eléctrica o por ejemplo los ascensores componentes mecánicos que hacen parte de las edificaciones o se integran a las edificaciones también tienen cabida en el mundo bien y deben saber cómo abordarlo porque cuando usted digamos experto en fabricar una planta eléctrica o usted trabaja para una compañía que produce plantas eléctricas usted dice yo qué hago con BIM entonces la respuesta sería pues entender cómo crear un modelo BIM de su planta eléctrica con la información que le sirva a BIM y es muy útil y a veces se cometen errores ahí en ese aspecto porque a lo mejor su planta eléctrica requiere áreas de mantenimiento requiere dimensiones de espacios mínimos o requiere temperaturas de trabajo del ambiente reguladas o ventilaciones o áreas de ventilación entonces ahí BIM se puede enfocar en muchos otros aspectos porque no solamente el modelo construido yo también puedo verlo cómo se comporta ese modelo con la incidencia de los rayos solares la ganancia térmica que le produce a medificación puedo hacer un análisis de iluminación todo este tipo de cosas se pueden llegar pero todo puede girar alrededor de la industria de la construcción el diseño interior diseño de mobiliario oficina diseño de pisos cualquier cosa que quieras puede estar si eres parte de la industria de la construcción si tú me dices qué industria está y tienes alguna relación con la construcción yo podría decirte cómo puedes servirte de BIM listo muchas gracias 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 Juan Diego por tu intervención por resolver nuestras dudas yo aprovecho pues nuevamente para agradecerles que nos hayan abierto este espacio dentro de su agenda y nos acompañen este tipo de apoyo es muy muy bueno para nosotros y pues nos ayudan a seguir generando contenido y a brindarles a ustedes la mejor experiencia les recuerdo que invertir en conocimiento siempre produce los mejores beneficios entonces los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook de Instagram y Youtube como Academia C con doble D escrito con doble D Academia Academia C con doble D también pueden ingresar a nuestra página web www.academia.com con doble D donde podrán encontrar información sobre nuestros cursos sobre Revit y muchísimas otras herramientas el curso en específico de Revit para BIM si no estoy mal Juan Diego está alrededor de las 20 horas ¿correcto? sí pues de video podría estar rondando esas horas todo depende de cómo necesiten ustedes la intensidad lo bueno de todo esto es que los videos son bastante a una velocidad muy adecuada correcta tampoco sosa pues que es demasiado lenta o demasiado rápida pero si tiene una dinámica que el aprendizaje depende del ritmo de ustedes y lo que quieran reforzar lo pueden volver a ver las veces que sea necesario y está aplicado está desde el punto de vista básico cómo opera algo pero después se lo muestra aplicado entonces esos dos componentes son interesantes y es alrededor de ese tiempo perfecto muchas gracias Juan Diego muchas gracias a todos los asistentes les recomiendo nuevamente seguirnos en nuestras redes sociales para estar actualizados acerca de todo el contenido que estamos generando continuamente este curso en específico lo pueden encontrar por el precio de 14 dólares con 99 gracias Carlos listo perfecto muchas gracias les deseo un excelente feliz resto de día que tengan un día genial y que nos sigan en nuestras redes y estén muy atentos hasta una próxima ocasión gracias